Vamos a hacer nuestra invocación, cada uno que la repita, vayamos tratando de hacer al unísono. Oh, tu vida, oh, tu sol dorado de esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarnos nuestros corazones y nuestras mentes distantes a los distantes objetivos de perfección, estimulados por la propia luz radiante. Así sea. Espérense, me estoy cambiando para ver si puedo estar más estable en un lugar. Permítame un momento. Ahora la... Perdón. Repitamos la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. volvamos a o regresemos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo, el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Bien, la siguiente, ya saben ustedes que es la más inspiradora para mí de todas estas invocaciones, aunque ninguna demerita. Invoquemos ese conocimiento de la verdad. Oh, Pusán, oh, sustentador de todo. Abre los labios de la verdad. Ahora ocultos, bajo aureo velo. Para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Este anuncio, ya saben, para los que manden ustedes algún saludo, lo hagamos casi al final para después de esta reunión podamos verlo sin que haya distracción para los asistentes. Bien, estos son los diagramas que utilizo. Nos hemos quedado en la condición de la mónada en la relación a la constante renovación. Casi fueron las últimas dos imágenes que se quedaron pendientes de la sesión anterior. El pasaje dice así, dice, se agrega una nota al pie de la página después de la palabra peregrino. La que es importante en que se establece un uso de los términos. Se acuerdan que hay un pasaje en el proemio donde se habla del peregrino que estaba viajando. Dice, peregrino es el nombre que es dado a nuestra mónada. O sea, los dos en uno durante su ciclo de encarnaciones. Es interesante este punto del peregrino. Todos somos peregrinos. O sea, nuestras esencias, nuestras esencias inmortales son los peregrinos que estamos viajando en este largo proceso de evolución. Primero fue de involución y ahora estamos en la evolución. La importancia de este término que viene mencionado en la doctrina secreta en el proemio es que identifiquemos que todos estamos en un largo viaje. Un viaje que aparentemente lo identificamos con la vida. Como si esta vida fuera simplemente un proceso en que estamos envueltos y seguimos un camino, vamos a decir, un movimiento. Pero en realidad el viajero, que es la mónada en nosotros, está recorriendo todo un largo camino de transformación, de experiencias profundas, internas. Parece ser una vida, pero simplemente es una fase, un periodo de la vida. La vida es un periodo de este largo viaje, como si fuéramos, por ejemplo, de aquí a alguna gran ciudad y paramos en el camino a tomarnos un café o un refresco. Esa es una vida. Salimos de ahí, del descanso y volvemos a tomar una siguiente vida. Y así estamos hasta llegar a la ciudad donde realmente tenemos que llegar. Es ahí donde estamos, el fin del viaje, aunque lo que es importante es ese viaje que hace el peregrino por las experiencias que desarrolla. El ciclo de las encarnaciones o ciclo de necesidad, como también se le llama, dice Barborca, está plenamente considerado en la tercera proposición fundamental, puesto que es el tema principal de esta proposición, que ya abordaremos más a fondo. Pero ya se menciona en la segunda. Pero puede observarse de pasada que el mismo término postula la reencarnación para el hombre, siendo la reencarnación una fase. Y simplemente esa fase, porque hay ciclos de encarnaciones. O sea, ustedes y yo venimos de un largo, largo periodo de vidas, aunque no seamos conscientes y no las recordemos. En parte es importante no recordarlas. ¿Por qué? Porque podemos enfrentar esta nueva oportunidad para corregir fallos y defectos. El alma que es la que dirige nuestro karma nos da las dosis de karma que podemos asimilar y aceptar en esta encarnación. No hay manera de evitar experimentarlo. Entrando ya desde que el momento que entramos a una familia ya estamos ahí ubicados por el karma en ese tipo de familia con las características que entramos de las anteriores encarnaciones. Esas tendencias que ustedes y yo tenemos como personalidades vienen grabadas ya del pasado. Somos hijos del anterior, más una mezcla de otros que se van a confundir para darnos nuestra característica tan particular que todos tenemos. Ninguno de los presentes, vamos a decirlo así, es simplemente el producto de la relación de sus padres. Nuestros padres lo más que nos pueden dar es el cuerpo físico y el doble etérico o linga sharira. No más de eso. Y por supuesto el karma que nos une a ellos se debe a que quizá con algunos de ellos hemos estado relacionados en vidas anteriores. En otras palabras, la estructura profunda, los principios de nuestra naturaleza vienen en ese largo ciclo de encarnaciones. Viajando. La monada viene viajando, el peregrino viene viajando. La monada es el alma y el espíritu, si quieren usar términos más occidentalizados. Budi y Atma serían los términos más orientales. No es necesariamente un número específico pero determinado de encarnaciones. Pues no. Se hablan de 700, de 1,000, a veces de 1,500. Ya estamos hablando de muchísimas encarnaciones. Pero la realidad es que somos producto de ellas. Ninguno de los presentes es simplemente un ser que entró a esta y es nuevo. No es así. Ya desde pequeños tenemos tendencias, aspectos muy sui generis que nos distinguen de nuestros hermanos en caso de que los tengamos. Debe haber un principio inherente en nosotros o principios en la constitución de nuestra naturaleza del hombre que permanecen inafectados por el cambio cuando tiene lugar. ¿Qué es lo que permanece inafectado en este largo ciclo de encarnaciones? La parte divina, el peregrino. Todo lo demás pues se puede decir que está afectado porque ¿qué es lo que sobrevive en nuestra estructura? Sobrevive los principios superiores con lo mejor de la personalidad como ya lo hemos estudiado en otras sesiones. Es decir, ocurre el abandono de las vestiduras o envolturas inferiores. Las envolturas inferiores ya las conocemos, dice Barborka. Los principios inferiores los conocemos y quizás son que nuestro cuerpo físico, nuestra vitalidad, que la vamos a ir dejando, el doble etérico o linga sharira también se disuelve y a partir de ahí entramos a otros niveles de conciencia en los mundos sutiles. Estos mundos sutiles nos van a llevar a experimentar, sobre todo en el cama loca o plano astral, ciertas experiencias por si las necesitamos vivir. A eso me refiero. Si no, puede ser que pasemos, transitemos rápidamente y entremos a lo que se le llamaría en el cristianismo el paraíso, que no es un paraíso, aquí es un debachán, es un estado de conciencia generado por la vida, el tipo de vida que hemos tenido. Antes tiene que venir la segunda muerte, etc. Son temas que hemos repasado en sesiones ya de, en otras sesiones y que volveremos a ver quizá en un futuro con más detalle. Este proceso es generalmente referido como muerte, puesto que se abandonan las vestiduras inferiores, debe renovarse durante el ciclo de encarnaciones. Si ustedes y yo nos vamos cada día a la cama, estamos haciendo una especie de, pues de, ensayando nuestra muerte. porque el irnos a la cama, dormirnos y morir es un ensayo a la muerte, dado que cuando estamos dormidos pasamos a los planos sutiles, se desprende nuestro cuerpo y va a otros estados de conciencia. ¿A eso a qué me refiere? ¿Por qué necesitamos el descanso? Porque nos llenamos de vitalidad. Fíjense qué interesante. Los glóbulos de vitalidad o prana se acumulan tanto durante el día que necesitamos arrojarlos en los planos sutiles y por eso viene el sueño. Obvio, el traje físico puede ser que parezca que está debilitado, pero se debilita debido a la sobrecarga de vitalidad de nuestra naturaleza. Yo les refiero a todos en el libro pequeñito que editó la sección española que se llama Los sueños. Y creo que hay otras ediciones de otras secciones. Y ahí HPV aclara muy bien el tema de la vitalidad y de por qué los sueños son los sueños y parecen ser un ejemplo de una muerte anticipada. En realidad, cuando estamos en otros planos, tenemos ciertas experiencias. Nuestros principios superiores se separan y van a sus estados de conciencia superior y nosotros nos quedamos aquí. El cuerpo físico queda paralizado entre comillas en la cama. Los demás principios también quedan más o menos activos pero en sus planos. Pero lo esencial, el ego inmortal es el que escapa y va a sus mundos. Este proceso es generalmente referido como muerte puesto que se abandonan las vestiduras inferiores. Debe renovarse durante los siglos de encarnación lo que es realmente la muerte. El impulso para su renovación es proporcionado por los principios que permanecen inalterados durante el ciclo de la vida en este planeta y los que son referidos en la cita abajo, el término mónada. Ese principio, aunque son los dos en uno, la mónada alma y el alma, el alma y atma, el espíritu, que en los términos orientales se llama atma budi, se considera como un aspecto unitario. Esos son los inmortales, se puede decir, junto con la mente superior. Y esos son inalterados, pero son los que generan que volvamos constantemente porque, por un lado, tenemos karmas del pasado que están pensando que requieren ser realmente, vamos a decir, disueltos si quieren así, en este plano físico y otro que volvemos a generar en la vida y nos vuelven a encadenar. Por eso el Buda le llamaba la rueda de la vida y de la muerte porque estamos encadenados a ello. Por un lado, venimos a desgastar el karma positivo o negativo en esta vida, pero después volvemos a generar por razones de ignorancia más karma y volvemos a encadenarnos y pareciera que cargamos más de lo que soltamos. Eso nos hace estar aquí afijados y volver constantemente a la tierra. ¿Quieren ustedes dejar de venir? Bueno, pues tratemos de superar el deseo de violar las leyes a pesar de lo duro que puede hacer nuestra vida y el conflicto que enfrentemos. No es fácil. Cuando uno tiene conocimiento de estos principios, de estos ciclos, o sea, yo no digo que los tengamos cerradamente, sino los tengamos como elementos básicos de decir, si mi vida se equilibra más, soy el más armónico, vamos a decir, busco ser más noble, más equilibrado, más sereno y tranquilo hasta donde sea posible, enfrentando las experiencias más duras de una manera hasta donde yo pueda con serenidad y resolverlas y entrar otra vez a generar nuevas experiencias de violencia, vivir en una frecuencia más bien equilibrada de tendencia a lo sutil, o sea, la luz, aunque tendríamos que cuidar también la oscuridad, o sea, las dos fuerzas están en nosotros, entonces la búsqueda es de buscar un equilibrio entre las dos, mientras no seamos algo más que un ser humano en este plano. Si nosotros empezamos a trascender esta naturaleza humana directa, tendríamos que ir buscando el equilibrio aunque posiblemente nos estemos moviendo un poco más de los extremos por las razones de la naturaleza interior que está escondida y que hay que resolver. Dice en el segundo párrafo, el impulso para su renovación es proporcionado por los principios que permanecen inalterados durante el ciclo de la vida en este planeta y los que son referidos en la cita bajo el término monada. Bueno, una vez una reunión, creo que algunos de los que están aquí presentes han participado y hubo incluso un monográfico que dio creo que José Luis y después tratamos de hacer algo más que se preguntaba qué es lo que evoluciona si realmente la monada es perfecta. Atma no evoluciona, la que está evolucionando es Budi, el alma. Y lo dice Madame Lavasquine la tercera proposición fundamental cuando la abordemos en las siguientes sesiones. hay un Budi que va a llevar a cabo ese ciclo de descenso a la materia y después regresar al espíritu. Ella es la que le da, la que dota a la estructura de toda esa autoconciencia a través de la mente superior, de toda la estructura superior. Cuando la mente, la mente superior y la mente inferior se unen en una sola y Budi que es la que ha llevado a cabo el proceso de involución y evolución junto con la Atma que simbólicamente es lo eterno en nosotros adquiere la autoconciencia en este universo finito. Vinimos de un universo eterno donde sí somos autoconscientes digámoslo así pero en un universo finito no y entonces adquirimos la autoconciencia en el largo peregrinaje hacia la materia y después hacia el espíritu. Dura millones de años nuestra monada está haciendo ese largo viaje el peregrino que viaja eternamente y pareciera que no hay fin por lo menos la enseñanza oculta dice que no hay principio ni fin para nuestras monadas. O sea no termina ni con una ni con cien vidas ni con mil vidas esto se va a perder en el Mahabantara y seguiremos en los siguientes Mahabantara. En cuanto a la palabra monada un término que da origen a mucha confusión porque se usa más bien libremente en vez de exactamente el término de amor ha prestado a mucha confusión. Una segunda razón se usa en dos formas diferentes. Uno representa al peregrino del que ya hemos hablado tal como se usa en la cita y segunda representa la esencia desde la que surge el peregrino que el peregrino lo importante del peregrino es Atma puede decirse que la monada es un rayo de la esencia monádica en un intento de aclarar ese punto particular ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra esencia la monada en la segunda parte o sea el peregrino tiene dos está formado por Budi que es el contenedor la copa como en el mito del Greal recuerdan ustedes la copa del Greal contenía que la sangre bueno fue cristianizado el mito porque originalmente no era no era cristiano era pagano la copa es el recipiente donde se recibe lo eterno a esa emanación a esa a esa irradiación de la eternidad de nosotros de la unidad de vida vamos a hablarlo así la emanación de la unidad del primer logo si quieren verlo así pero ese primer logo necesita un upadi o un recipiente y ese recipiente es la estructura material bueno Atma es ese 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 logos esa irradiación y el recipiente es el alma el alma que retiene que recibe en la copa del Greal a la radiación eterna entonces ese vehículo a su vez es contenido en la mente como vehículo de mayor densidad y la mente en las pasiones y las pasiones nuevamente en los vehículos materiales ya todo ese ciclo desde lo espiritual a lo material van siendo recipientes las recipientes para formar el vehículo la copa del Greal o la monada bueno antes de llegar a esto voy a abrirlo por si hay algún comentario les parece si alguien quiere hacer alguna pregunta déjenme abrirlo Nuria lo voy a abrir está abierto a ver quien quiere hacer alguna pregunta hay alguna pregunta chicos Salomón tiene la mano levantada Salomón sí buenos días Isaac y gracias por todo este bueno mira sí si me escuchas bueno sí sí se me escucha ok ok bueno mencionaste que evoluciona Budi y yo digo es evoluciona Budi a través de manas esa es una pregunta Budi manas todo el vehículo evoluciona todo ok bueno la otra sí perdón sí sí lo que nos hace realmente ser ser humanos es la mente manas sin la mente sin las manas aputras y las anishvatas no seríamos seres humanos ok ahora este también mencionaste que el cuerpo físico nos lo proporciona nuestros padres y también el doble etérico sí ahora este también el doble etérico yo tenía pensado que sólo el físico porque el doble etérico lo vamos formando nosotros durante nuestra vida actual y eso que que va a renacer bueno el cuerpo etérico el cuerpo físico será conforme al cuerpo etérico que hemos formado en la vida anterior o no mira lo tienes al revés Salomón el cuerpo el doble etérico o linga sharira es el molde donde el cuerpo físico se forma sí entonces nuestros padres lo que dotan son las características de ellos de la combinación de ellos y de la pendencia de la familia de las familias de donde vienen le dan vamos a decirle así le dan una característica al doble etérico que ya trae ciertas tendencias del pasado se unen a esa parte vamos a llamarlo así ya sí ya ya le entendí y tú vienes con una especie de traje un traje un vestido vienes con un saco una chaqueta y un pantalón que te dieron unos parientes hace mucho tiempo y los sigues llevando llegas a la casa de un amigo y te dice oye vamos a ponerle a tu chaqueta unos colores vamos a bordar unos colores alrededor de la chaqueta en los pantalones vamos a arreglarlo vamos a agregarle algo más a lo que ya traes eso sería el aporte de la y con eso se fabrica un nuevo molde que es el traje físico en otras palabras ya creo que entiendes a lo que me estoy refiriendo sí sí totalmente muchas gracias Marcela por favor sí ahí está desactivé Isaac cuando hablamos de la mónada y del peregrino y de esa conjunción de budi y atma que lo que evoluciona es el alma en el lenguaje no digamos budista por así decirlo esa esencia o esa mónada proviene de aquello que es lo absoluto de ese espacio que es indefinido y que es lo que culturalmente se llama Dios y lo que culturalmente también se antropomorfiza nosotros estamos si ves en este diagrama hasta aquí abajo del huevo del mundo si te fijas si Marcela hasta acá el micrófono lo siento sí 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 lo veo lo veo bueno nosotros tenemos las mónadas han emanado de la fuente si aquí están los ají aquí están los lipica aquí están los manasaputras los anishvatas y toda la serie de jerarquías hasta llegar al ser humano nosotros estamos formados por varias jerarquías no nada más por una por varias nuestras mónadas vienen en este largo viaje de qué de las tres vamos a decir de los tres logos pero la esencia de nuestra mónada viene del primer logos si quieres verlo así de este esa irradiación que está en la copa es del primer logos sí la copa es el alma sí y esa alma contiene a ese logos esa irradiación más complejo es meternos cómo es posible que eso siga en su estado de conciencia en su universo y nosotros tengamos acá este aspecto siempre se ha dicho que esa irradiación es un reflejo en nuestra naturaleza pero esa copa del Grial usando el mito del Grial significa que es el alma que está en nosotros como copa que es femenina porque contiene si quieres llamarlo así es de materias de Mulac Prakriti más sutil contiene a la irradiación del primer logos sí y esa irradiación o emanación del primer logos está en nosotros y es un reflejo de la de la seidad finalmente de la eternidad de nosotros bueno la seidad está en todos lados porque nos está detrás de lo que se manifiesta pero venimos de eso también somos una manifestación de aquello que es tan inmenso que ha requerido reducirse a sí misma hacer un espacio para decir bueno dentro de este espacio genero este cosmos aunque es finito y no tiene que ver conmigo pero sí tiene que ver conmigo esa es la dualidad de este pleno y vacío ya es un concepto metafísico complejo pero muy interesante si lo llegamos a entender entonces tu naturaleza la mía y desde todos es la seidad de alguna manera o del primer logo si quieres ser más concreta en nuestra vida es lo que nos hace ser lo que somos a pesar del bagaje de muchas vidas que traemos la autoconciencia esa capacidad de un de querer buscar la unidad cuando llega el momento de todos el largo peregrinar y queremos venir a la fuente es ella que nos impulsa el impulso que hemos sentido toda la vida es eso nos dice sigue sigue no te des por vencido no hay tú tienes que llegar hasta el final y el final pues no hay final en este universo no hay final hay otra vez inicio solamente que en otros estados de conciencia gracias gracias Marcela a ver ahora Victoria por favor hola Isaac buenas tardes mira no acabo de entender cuando has dicho que tiene que la monada se utiliza en dos formas diferentes en la analogía del cáliz representa que la monada es el cáliz y la irradiación que lo llena a ver a ver me liado a ver sí un poquito liada pero no te preocupes todos los miembros todos estamos liados un poco tú ves aquí el diagrama de la seidad sí esto no es humano no tiene principio y no tiene free y una analogía de la seidad es el vacío del espacio que a la vez es un pleno o sea imagínate algo que lo tiene todo lo contiene todo y no contiene nada lo puedes entender es como el yin y el yang sí más o menos esa naturaleza eterna pasa por una serie de transformaciones cuando se genera un universo finito vale yo pongo como analogía la copa del grial porque mira a ver te voy a permíteme mira esta botella ¿qué es lo útil de esta botella? el vacío ¿no? que hay dentro sin vacío no le puedo meter todo el pegamento este que nos están curtirando que nos vamos a volver alcohólicos pero bueno más o menos sí sí la naturaleza del vacío esto es taoísta no es nada raro nosotros usamos el vacío tú ¿por qué te puedes poner la ropa que te pones? ¿por qué está aquí? ¿por qué hay espacios? ¿qué? vacíos sí los zapatos ¿por qué te los pones? porque deja un lugar vacío un lugar para meter el pie sí una casa ¿por qué puede ser ocupada? porque hay lugares vacíos en las habitaciones la materia nomás le da la forma a ese vacío para que lo pueda utilizar todo está vacío solamente que la materia le da forma para ser utilizada este aparato este ordenador está vacío salvo que la materia que está alrededor de él y lo electrónico le da un servicio una función nosotros tenemos un vacío en nuestra naturaleza lo verdadero en nosotros está vacío es un vacío si quieres verlo así que a la vez es un pleno porque la energía material viene de esa fuente ¿me comprendes qué quiere decir? entonces la copa del Grial es el alma esto es el alma el frasco material si quieres verlo así y la seidad lo divino lo eterno está en nosotros y es un vacío ahorita porque tiene líquido pero ese vacío que está adentro es lo que nosotros utilizamos y eso es lo que está en todo sostiene todo el cosmos y estamos inmersos en el vacío porque este cosmos está flotando en un cosmos o no es así en un espacio y ese espacio ¿cómo está? vacío el vacío está ocupado por la materia entre comillas los planetas los sistemas las galaxias pero toda esa esa materia esos sistemas y esas galaxias solamente le permiten ¿a qué? a ser utilizadas por otros sistemas dentro de ellas como son los seres humanos si no hubiera no hubiera una tierra no podíamos estar en ella no habría vida humana el vacío siempre permite que exista la manifestación de la materia y la materia y el vacío son lo mismo es el yin y el yang a ver si así lo pescas gracias hay alguien más chicos bueno vamos a proseguir Isaac una pregunta hola soy Rosy pero bueno estoy en la computadora de mi hija soy Rosy mucho gusto una pregunta ahorita que comentaba la hermana podría ser que la copa la copa representa al upad y al vehículo y adentro que le metieras gas por ejemplo que le metieras gas o que le metieras vapor y lo tapas un momento ese vapor representaría la esencia ¿no? en sí lo que es la conciencia ajá que se tiene que manifestar o que se manifieste dentro de todos los vehículos no bueno el gas ya no representa la aceidad es el vacío el que representa la aceidad ya el gas representaría los diferentes principios más densos cada vez más cada vez más hasta que la la botella fuera el cuerpo físico si quieres verlo así pero obviamente la 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 copa que representa el upadi tiene que tener algo adentro pues como esencia algo para que se manifieste el espíritu algo así el alma ¿no? es que nos cuesta trabajo porque tenemos la mentalidad que debe haber algo no hay que leer el sutra del corazón y verás que no hay nada no hay mundo no hay dios no hay maestros no hay no hay nada es correcto y la mente quiere a fuerza meter algo porque bueno eso es poco para intentar yo creo que con el con la meditación de la maestra Olavascki con la meditación espacial donde ella nos va guiando que vayas pensando diariamente que tú no eres el cuerpo y que cada vez cuando entras en esa meditación percibes que el cuerpo se hace poroso 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 y ya conectas el espacio de arriba con el de abajo y te haces uno con ambos entonces llenas ese vacío pero lo llenas pero no lo llenas si me entiendes es más o menos la idea no que lo llenas pero no está lleno que nunca pero estás la mente requiere la mente el problema de la mente es que siempre se va a separar en dos aspectos si por la dualidad le va a costar entrar a entender algo que que une la dualidad en la esencia de la seidad pero bien vamos a proseguir gracias gracias vuelvo a cerrar chicos una tercera razón quizás solo apropiada para aquellos que están familiarizados con el griego monada principalmente significa una unidad uno aquello que es indivisible como está explicado por el significado original de la palabra griega además la chispa de la eternidad es en verdad mirada como indivisible a la monada se le considera también la chispa de la eternidad de esa irradiación de la eternidad del primer logos sin embargo en el mismo pasaje considerando al peregrino es referido como los dos en uno de aquí que aparentemente es una aduada por supuesto la copa y lo que está y el vacío que hay es una aduada el espíritu y la materia y la copa el espíritu es la eternidad la seidad y el traje físico con sus principios es la materia vamos a llamarlo así o sea ese aspecto que está en la eternidad que no tiene principio ni fin necesita un medio para manifestarse desde la parte del alma la mente superior la mente concreta las pasiones la vitalidad el doble etérico y el cuerpo físico ustedes y yo somos un templo de algo sagrado y eso que está sagrado en nosotros debe ser respetado debe ser cuidado en el sentido no tanto de decir que requiere un cuidado directo en el sentido como nosotros pensamos el traje si es una representación de aquello no le pongo signo sinónimo de cualidad masculina o femenina sino aquello requiere hasta llegar a este plano físico un traje entonces si yo cuido el traje y lo estoy cuidando a él y cuidarlo significa alimentarlo bien mantenerlo limpio equilibrado no darle no alimentarme de cosas dañinas no tomar drogas no hacer y además de eso que eso sería la físicamente cuidar los pensamientos porque afectan el traje cuidar las emociones porque afectan el traje y estoy hablando solamente de la personalidad entonces si el vehículo personal está equilibrado lo que se está manifestando espiritual en él vibra en una frecuencia mayor y entonces desciende o yo haciendo mejor dicho a ello uno mi mente concreta con la mente superior y me convierto verdaderamente en un ser un ser divino en la tierra y no estoy hablando de ninguna iluminación ni nada sino un ser equilibrado que armoniza su naturaleza y que se convierte en un colaborador de la vida para ayudar a esta humanidad este estudio nos permite entenderlo así y si somos capaces de dar ese paso nos ayudaremos a esta humanidad de la que está tan necesitada de verdaderos estudiantes y me refiero a verdaderos estudiantes que creo que todos lo somos pero hay diferentes grados de interés y el interés tiene que ver con la madurez del alma ahorita en este público que hay ahorita aproximadamente 146 personas les aseguro que hay 146 diferentes grados de madurez del alma y por supuesto 146 diferentes grados de compromiso con la vida una ¿por qué? porque hay demasiados distractores en la vida diaria la familia el trabajo los problemas ahorita de este famoso virus convito lo que quieran ustedes de repente al identificarnos con el traje que es un upadi solamente y olvidarnos de lo superior o que lo tenemos por ahí un poquito relegado nos identificamos con el traje y nos da miedo porque el traje se ve expuesto a peligros y si no se ve expuesto a peligros vamos a volvernos más egoístas y a cuidarnos y quizá cuidar a nuestra familia vamos a romper con el equilibrio que hay en nuestra naturaleza que debe ser uno con la vida una la enseñanza nos lleva a la práctica a buscar tener esa capacidad de ser nosotros sin dejar de ser uno con la vida una porque hay un objeto en la nuestra monada tiene un fin y un principio nos ha traído acá y nos va a llevar de aquí hacia donde tenemos que llegar que es una eternidad no hay fin para nuestra monada y este viaje que hacemos ustedes y yo por estos lugares estos oscuros lugares de la materia es necesario para que a través del dolor del sufrimiento reflexionemos y vayamos dando pasos para ser mejores seres humanos más nobles más equilibrados no hay otra es el modelo que le tocó a este cosmos y que nos ha tocado a nosotros en este globo y a toda la humanidad que viene atrás de nosotros y que ya nos adelantó también ¿qué podemos hacer? no vamos a cambiar el modelo el sufrimiento va a ser el gran maestro nos guste o no nos guste y para poder superarlo tenemos que aceptarlo aceptarlo significa ver quiénes somos verdaderamente ver lo que hay en nuestra naturaleza interior tanto la luz como la oscuridad no rechazarlo sino decir así estoy qué puedo hacer para equilibrarla y poco a poco iremos ascendiendo en esa larga escala que dice ya la escala de oro poco a poco hasta nuestra verdadera hogar regresar a la fuente de donde hemos venido y ese es el fin así que nos que este legado de la teosofía del oculto que nos dio HPV nos presenta para poder crecer y desarrollarnos no lo hagamos a un lado simplemente porque nos parece que la vida es muy impactante llegará un momento en que ustedes y yo nos tendremos que ir acuérdense y quizá en los últimos momentos ustedes dirán o irán de su alma ¿tuvo sentido tu vida? ¿para qué viviste? ¿cuál fue el objetivo que estuviste por el que estuviste en este plan? ¿qué le van a contestar? pregunte pregunto ¿se sentirán satisfechos? satisfechas viví con sentido mi vida tuvo un sentido valió la pena y no quiere decir que tengamos que ser héroes o heroínas no, no como seres humanos porque traíamos un destino un programa cumplí con el programa o me hice tonto porque me distraje tanto por el disfrute porque me tocó la buena un calma bueno y tenía yo tantos recursos que se me olvidó a lo que yo venía o al contrario fue tanto sufrimiento que no tuve tiempo de atenderlo porque estaba siempre buscando comer y darle de comer a mis familias ¿qué podemos hacer? ustedes dirán la pregunta la se las van a hacer tarde o temprano en los planos sutiles cuando tengamos a esos jueces que nos dirán a ver Isaac Haulí o Isidro o el que sea ¿para qué has vivido? ¿qué fue lo que hiciste? y nos pasarán la vida y ustedes no podrán ni yo podré mentir porque ahí estará plasmada lo que hicimos no quisiera yo tener vergüenza de haber tenido oportunidades y haberlas desperdiciado por flojera por indiferencia que todos hemos pasado pero lo podemos corregir a eso se debe y esta enseñanza no los permite esto requiere una explicación los dos en uno hace referencia a los dos principios más elevados del hombre en su constitución séptuple Atma y Budi estos aspectos son Atma y Budi están acá ¿sí? hay más aspectos superiores pero vamos a dejarlo así el significado esencial de la palabra Atma puede interpretarse mejor como aliento ¿no? como sugerido por algunos estudios eruditos que derivan la palabra de una raíz verbal An que significa respirar que da origen al pensamiento místico de que Atma es expirado desde la fuente del todo la fuente de la existencia de la seidad ¿sí? ese impulso esa inspiración se lanza a todas las mónadas átnicas en nosotros está eso y nos deberíamos sentir orgullosos de pensar que este lugar en que estamos viviendo lo divino está en nosotros llámenle como quieran en la tradición religiosa que ustedes quieran Atma puede describirse como esa parte de nosotros que es universal en su aspecto más bien que individualizada más bien que individualizada no es esa parte de nosotros que conoce y que dice yo soy yo ni esa que declara yo soy sino más bien yo soy uno con todo eso es Atma la que dice que es uno con todo o sea la seidad sin embargo este aspecto universal no es capaz de funcionar directamente en los planos inferiores de la existencia en el mundo físico sin los supadis como decía los vehículos que tenemos ¿no? Budi la mente las emociones la vitalidad el doble y el cuerpo físico o sea va descendiendo ese aspecto a través de esos supadis a través de las manifestaciones de los supadis hasta experimentar en este en este plan esta es la naturaleza verdadera de nosotros es eterna por eso nunca moriremos a pesar de desde este enfoque desde esta posición morirá el traje y volveré con otro traje y otro y otro y otro no hay fin hasta que ustedes decidan parar y decir ya me cansé en ese momento en que se hayan cansado empieza verdaderamente el sendero espiritual y la liberación mientras estamos aferrados esclavizados por estos planos no nos queda otra que seguir ese proceso y si aferrados a los planos materiales sufriremos solamente puede contactar los planos inferiores por medio de un upadi como ya lo dije por usar el término técnico dice Barborka a upadi generalmente se le da el significado de una base o un vehículo aunque puede también interpretarse como un sustituto una apariencia un disfraz del espíritu o velo del espíritu porque la palabra es un compuesto de upa un pre jo preproporcional que significa dirección hacia cerca sobre y da colocar o en o aún depositarlo en o sea algo que se deposita en un medio ya lo estuvimos hablando con la copa el upadi es la copa el alma la copa del espíritu de la radiación del vacío que vemos en la copa porque todo es vacío aunque ustedes y yo nos cueste y nos dé un poco de temor nuestra esencia es el vacío a muchos de nosotros a ciertas patologías las personas les da miedo el vacío sentirse solas ustedes creen que hemos estado solos alguna vez en la vida si ustedes fueran capaces de darse cuenta de lo que hay dentro de nuestra conciencia de lo que somos se dan cuenta que hay miles de millones de vidas dentro de cada uno somos un microcosmos pero esa conciencia no es velada no se realiza hasta que no estamos preparados mientras no resolvamos nuestra problemática de cada día así que nuevamente upadi puedes interpretarse como eso que es depositado por atma es decir el sexto principio budi vuelvo a repetir se insista acuérdense el upadi es budi de atma budi derivado de la raíz verbal bud conocer iluminar es variadamente interpretado como el alma espiritual así se le considera budi el alma espiritual la inteligencia el poder del discernimiento intuición también básicamente intuición discernimiento en la filosofía esotérica budi es el upadi o velo del espíritu de atma y funciona en el hombre como principio discernidor es esta unión de los dos en uno atma budi que constituye la mónada se ha usado un largo camino para volver al tema de la mónada que les quede bien claro que en realidad es el peregrino de la segunda proposición fundamental que hace un largo viaje ustedes y yo somos viajeros desde que llegamos nunca hemos estado en nuestra casa este mundo no es nuestra casa desde el punto de vista de la mónada no es nuestro hogar estamos de viaje estamos turisteando pero a veces el turisteo está muy duro porque nos toca como digo yo de broma bailar con la negra y perdón de los negros pero así es y que puede pasar pues tratar de que el viaje sea lo mejor que se pueda porque al final nos van a pedir cuentas nuestra conciencia superior a ver qué hiciste no nos juzga nadie afuera nos juzgan adentro de nosotros los jueces están el juez el jurado el defensor y el fiscal están dentro de nosotros y ahí nos llevan la cuenta dice ah Isaac Haul y ahora te la anotamos ya vas con otra y otra y otra y después te presentamos la factura ojalá sean facturas por habernos excedido en el bien aunque seamos excesos prefiero exceso en la acción positiva que quedarnos sentados viendo como los demás no es que es porque es su karma acuérdense que eso me encanta a mí cuando lo escucho es su karma y por eso yo no me meto ah que bien la inacción es peor que la acción aunque nos equivoquemos bueno hemos llegado a la última me gustaría abrirlo para hacer algunos comentarios hoy no me no me he excedido demasiado preferido que haya preguntas a las que podamos abordar les voy a abrir el micrófono ya está abierto para los que quieran preguntas chicos y chicas ah Clarisa por favor si mira en la última frase de esta diapositiva que tienes en pantalla que dice es esta unión de los dos en uno que constituye la monada y en otro lugar de la misma obra ella explica Blavatsky explica que el término monada es usado de diferente manera según el contexto en el que está situado porque en este caso estos dos constituyen la monada humana pero la monada como tal únicamente sin vestidos es monada también o cuando nos explica la transferencia de las monadas desde la cadena lunar a la terrestre son las monadas las que se transfieren no los trajes de que habían estado vestidas y entonces hay siete clases de monadas que fueron transferidas de la cadena lunar a la cadena terrestre siete clases por gradaciones de evolución a la que habían llegado durante la cadena lunar y digo esto porque como los estudiantes y luego pues cada uno cuando tiene un texto delante de la doctrina secreta y hay tantas variaciones porque según lo que está tocando lo nombra de una manera o de otra que no nos extrañemos que dentro de contexto la misma palabra puede significar varias cuestiones que no nos sorprenda que no nos extrañe en realidad no son contradicciones sino la enorme dificultad de poner nombres a cosas tan absolutamente abstractas y que ya en aquella época cuando se escribió la otra también de los nombres perdón si 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 se llega con retardo si 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 estoy de acuerdo porque en realidad incluso hpv en varias obras y sus comentarios la llega a usar con una variedad de enfoques en este caso en esta parte del proemio de la segunda proposición yo pienso que esta aclaración de barborka nos ayuda un poco a entender más un poco lo que es el peregrino o sea la monada si monada humana está bien la monada humana gracias considerarlo si el siguiente fue Ángel González y después Gilberto Ángel hola buenas tardes a ver mi pregunta es el el miedo es una emoción que tiene un poder enorme si el miedo es muy grande en una persona supongo que afecta muy negativamente al cuerpo astral el miedo puede llegar a ser muy paralizador y pienso que es uno de los mayores impedimentos para que nos podamos realizar para que la monada pueda mejorar o se pueda realizar espiritualmente no se lo he explicado muy mal y seguramente he dicho cosas que no son correctas pero desde ese punto de vista si y corríjame lo que me haya equivocado me gustaría saber señor Jauli si tiene usted algún algún consejo para para vencer ese miedo que nos paraliza y que no nos deja desarrollarnos al completo como seres espirituales gracias la estructura personal es una estructura finita si queremos llamarlo así o sea la personalidad la mente concreta la parte emocional o cama rupa el el doble etérico y el cuerpo físico y la vitalidad esos aspectos se van a disolver tarde o temprano aunque puedan quedar las las experiencias a través de de la mente concreta que dependiendo la segunda muerte y esa entrada en ciertos detalles siempre hemos visto con el trabajo como de mi profesión que la relación del tema de la del uno de los del miedo en la personalidad tiene que ver mucho con la falta de conexión con la parte superior con la parte espiritual siempre he considerado que la autoestima tiene que ver mucho con la la divino en nosotros y por experiencias de vidas anteriores está de alguna manera afectada esa parte a veces cuando nosotros vivimos experiencias de terror o de miedo que hay personas que tienen patologías muy fuertes sobre miedo terror yo tengo un paciente que pasa por esas experiencias muy difíciles es muy probable que en vidas anteriores provocó e hizo sentir a mucha gente ese miedo y ese terror les afectó les quitó les dejó en condiciones tan negativas que esas personas se llenaron de temor y de inseguridad que dice la vida ah caray con que con que haciéndolas así pues mira ahora vas a sentirlo en carne propia en la siguiente vida y te darás cuenta del sufrimiento que originaste y uno empieza a darse cuenta de que uno es el propio el que ha sembrado la semilla y ahora la recoge el fruto en la siguiente vida ese enfoque está muy ligado a que si estamos muy desconectados de la parte superior por decirlo algo o alejados vamos a hacer una serie de actos o acciones o tener una serie de experiencias que van a dañar y afectar a mucha gente eso el karma la ley kármica la ley de retribución lo va a tomar y lo nos va a cambiar en la siguiente para aprender la lección entre más cercano estemos a nuestra verdadera esencia mucho menos llevaríamos a cabo acciones de ese tipo estoy hablando acá primero desde un enfoque teosófico desde un enfoque psicológico vamos a decir mucho en la línea del doctor Jung ese aspecto oscuro es parte de nuestra naturaleza recuerden que tenemos en nosotros luz y oscuridad el segundo logos inevitable nos movemos en la polaridad es obvio que a medida que estamos equilibrados esos aspectos se acercan y aunque al bajo está Manas Mahat la mente tendrá que haber un triángulo nosotros más equilibrado porque nuestra mente estará moviéndose en limitaciones cada vez menores o sea no en exceso sino en más tendencia al equilibrio ¿qué podemos hacer ahí? el miedo es parte vamos a decir de esa oscuridad si quieres llamarlo así ya en los pasajes de la voz del silencio se trata de esa sombra que serpentea no hay otra que trabajar con ella aceptar esa naturaleza en nosotros la mayor parte de las personas rechazan su miedo que es la característica de la parte sombría en nuestra naturaleza lo rechazan porque les atemoriza que esa imagen les afecte al contrario hay que acercarnos a esa parte a reconocer que es nuestra naturaleza también parte de aquello que nosotros no queremos aceptar pero que no nos debemos convertir en eso sino mantener la raya pero dándole su lugar y reconociéndola es un trabajo personal por supuesto puede haber otras formas de trabajar con ella pero esto me parece que es básico para un estudiante en términos generales más o menos muchas gracias a ti a ver Gilberto ajá ok gracias en el primer párrafo de esta lámina dice algo que me confunde un poco porque tengo entendido que Budi es el Upadi el contenedor o el depositario de Adman ¿es correcto? sí es correcto entonces aquí dice lo contrario porque aquí dice así que nuevamente Upadi Upadi puede interpretarse como eso que es depositado por Adman debería decir Upadi puede interpretarse como eso donde es depositado Adman por eso dice interpretarse como eso que es depositado por Adman quizá la palabra por quizá la palabra te confunde me parece por pero si tú la quitas diría como eso que es depositado donde es depositado Adman eso se podría decir sí estoy de acuerdo es correcto lo que dice este joven es un problema de estructurar la frase gramaticalmente totalmente Alberto falta estructurar como dice Clarisa en las traducciones yo saco exactamente como está para no alterar nada pero a veces yo me he encontrado con fallos en las traducciones las palabras y las cotejo a veces con el libro en inglés la primera versión y era decía lo contrario sí bueno no lo contrario corregía lo que estaba ok gracias Clarisa gracias Clarisa por lo de joven pero ya son 71 años bueno yo el día 30 de mayo cumpliré 74 o sea que joven 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 seguimos siendo jóvenes sí gracias Gilberto gracias a ver alguien más quería hacer comentario aportación o pregunta yo quería preguntar a ver quién perdón yo quién es perdón yo soy Victorio de Santa Fe un compañero mío sí doctor Isaac cuando usted explicó muy bien el vacío y la esencia entonces podemos afirmar que la nada es la causa de toda la existencia no 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 caigamos en el lo que dicen los budistas a mí me parece muy interesante nos volveríamos no sé entraríamos en un concepto equivocado la nada no como puede ser que para nuestra mente el espacio quita el espacio el cosmos ¿qué queda? nada nada vacío no es contenido ahí está la clave ese vacío no es vacío es un pleno porque de ahí emanó el cosmos no sé si pueda comprender eso Victorio está ahí emana de ahí y regresa ahí pero para nuestra mente dual y con limitaciones lo vemos como vacío en realidad no está vacío es como el yin y el yang está lleno es el pleno y el vacío o sea los dos son uno a la vez las seidades las dos cosas a la vez se manifiesta y no se manifiesta porque no es y es y eso le cuesta a la mente humana un poco entender sí porque ahí cuando usted dice bueno de prakriti amula prakriti digamos un poco el génesis dice también eso ¿no es cierto? que como que no había nada y que de la nada surgió la creación ¿puedo añadir algo Isa al respecto? no lo escuché no le entendí lo que dijo lo que lo que decía que del 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 vacío o sea del de lo que hay antes de la esencia de prakriti amula prakriti ¿no es cierto? que es como una analogía con lo que dice el génesis que de la nada surgió la creación pero esa nada no es no es nada claro no es es un vacío o sea es una esencia o sea para nosotros es nada con una mente dual y nos va a costar entenderlo pero si nosotros trascendiéramos esa mente dual lo comprenderíamos eso es lo que dice casi todos los sabios dice mientras usted está en el plano de la mentalidad polar o dual no comprenderá ese aspecto hasta que usted no vaya trascendiendo esos aspectos gracias ¿puedo añadir algo Isa al respecto? sí veamos la idea de la nada la propia señora Olavascki dice que es imposible una cuestión absolutamente imposible partimos del todo todo con mayúscula todo ese espacio que en el primer tomo de la doctrina secreta está definido como que es infinito no ha tenido principio no ha tenido fin el espacio cuando no hay ningún universo manifestado está vacío de formas pero está lleno completamente lleno por eso es el plenum a lo que consideramos como vacío es solo cuando no hay formas ahí pero queda todo el espacio y por eso hay una hay aquí lo iremos viendo porque estamos en el primer tomo y esto aparecerá más adelante le pregunta al discípulo y qué es lo que permanece tal y tal y tal y contesta el espacio el espacio permanece ya haya universos manifestados o no haya universos manifestados la respuesta es el espacio y ese espacio cuando no hay un universo manifestado es el plenum pero está vacío de formas esa es la gran paradoja pero esto hay que meditarlo más allá de la mente concreta dual porque con la mente concreta dual queremos entender lo que es imposible porque está más allá de ella misma la mente concreta puede comprender desde ella misma para abajo pero nunca desde ella misma para arriba no le he estado por su propia naturaleza no le he estado comprender lo que está más arriba que ella misma de acuerdo gracias Clarisa pues no sé si habrá podido clarificar algo más la idea sí sí Clarisa ayuda a mí me ayudó hermana muchas gracias al contrario gracias y no no acuérdense ahora de la materia negra que nadie lo ve pero que está ahí y que de alguna manera influye en los universos aparentemente en ese vacío está lleno de materia negra que ahora la ciencia así la está determinando pero bien vamos a dar la palabra Gilberto otra vez querías hablar antes de pasar con Cecilia y Elsie no yo no había levantado la mano es que no la bajé pero si me pudiera aclarar si pudiera decir algo a raíz de lo que están diciendo porque como yo lo interpreto haber estudiado Aristóteles por ejemplo Aristóteles hablaba de acto y potencia potencia es algo que no ha llegado a manifestarse pero se sabe que está ahí yo veo una analogía yo veo una analogía clara por ejemplo y valga esta analogía un poco mundana cuando un hombre y una mujer están enamorados ahí hay un niño en potencia que no se va a manifestar sino hasta que ellos construyen su relación pero potencialmente hay un niño esa es una manera de si uno con esta mente inferior quiere tratar de ver eso que es imposible de ver uno podría buscar analogías de ese tipo otra manera sería ver ese plenum como dice Clarisa que está lleno de ondas vibrando una frecuencia tan elevada que es imposible que se manifiesten solo que la manifestación implicará que esas ondas empiezan a bajar en frecuencia hasta que se van haciendo más densas y aparece la manifestación es otra manera de ver eso sí tienes razón Gilberto y esto viene otra vez a lo mismo aquí este diagrama se acuerdan que les puse de los universos que han habido cada esfera es un universo cada esto es un pralaya la oscuridad donde vuelve vuelve a surgir vuelve a ser a la oscuridad que quiere decir que nuestro universo es uno del infinito universos que han existido y existirán que se pierden en la eternidad o sea este universo es hijo de la oscuridad de la noche de Brahma que desde ahí después de un periodo tan largo como el del día volverá a través de emanar un nuevo universo arrastrando las experiencias del anterior como si este reencarnara en este y este en este y así hasta el infinito a ver María José Pellicer María José Pellicer por favor sí buenas tardes a todos Isaac mira mi pregunta es en relación a la anterior diapositiva la fusia que acababa de quitar de los logos sí la no dualidad estaría en la seidad y en el primer logos en el primer logos la no dualidad sí y en la seidad también ¿no? por supuesto porque ella el primer logos es una irradiación se puede decir primero de mulaprakriti porque se dice en la doctrina oculta que mulaprakriti la materia primordial es un velo que le impide al primer logos observar a la seidad eso es una forma simbólica de decirlo entonces la dualidad empezaría en el segundo logos digamos que la dualidad sí cuando se plasma en Mahat la mente antes no cuando es espíritu y materia ya cuando se manifiestan espíritu y materia no hay dualidad son uno son uno ahí son uno en el segundo logos son uno todavía son uno son a la vez espíritu y a la vez materia y son dos y uno recordar lo de la trinidad que eso también es para las mentes superiores cuando somos capaces o sea lleguemos a ser capaces de poderlo ya no digo ver ni visualizar sino que es otra cosa ¿no? porque no tiene que ver con el pensamiento concreto que es al mismo tiempo espíritu y materia sí es que a eso iba Clarisa lo que quería preguntar era la comparación que en algún en algún momento he escuchado de padre, hijo y espíritu santo como los tres logos si 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 tiene que ver también con esto con estos logos de los que sí ya 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 más degradado sí es una forma simbólica porque nosotros llevamos estos tres logos en nuestra naturaleza que somos una somos una gota de la eternidad recuérdalo ajá entonces la dualidad empezaría a través de la o sea a partir de la mente me has dicho ¿no? sí ¿qué pasa? se forma el triángulo y surge la mente maja la mente pero esta mente requiere un vehículo para manifestarse y están los primeros siete primordiales o los ají son siete seres que son semi-humanos divinos y semi-humanos pero ellos ya son los receptores de esa mente universal en los individuos y ellos la empiezan a trasladar a los diferentes planos del cosmos a los lipica a los manasaputras y a todas las jerarquías de dioses y divinidades hasta llegar al ser humano en el huevo del famoso huevo del mundo vale gracias a ti a ver este está Marcela ah no Cecilia perdón primero después Marcela vamos a ver este si Isaac es con respecto a la última diapositiva donde se comentó sobre que si Atman Eubudi es depositado por Atman vamos a ver si si es vamos a ver no la última creo que la última allí así que nuevamente Upadi puede interpretarse como hizo que es depositado por Atman es decir el sexto principio bueno yo pues me siento algo cómoda con esa forma de expresarlo porque realmente si nosotros ponemos algo como separado verdad este nada nada queda fuera del todo y si tenemos efectivamente a partir de ese primer lobos como un proceso de emanación pues de alguna manera este Budi emana de Atman de de sí verdad es como este justamente tal vez lo que acabamos de ver sobre el segundo lobos que ya el segundo lobos potencialmente tiene en sí al segundo y es en ese momento que se establece potencialmente podríamos decir la dualidad como dijo el hermano anteriormente al hablar sobre la unión de hombre y mujer pero no podemos este digamos como separarlo como separarlo a Budi de Atman porque finalmente si en Atman no hay Budi en ese proceso de emanación no sé si me explico verdad entonces aunque suena un poco cortado eso de que es depositado por Atman realmente Budi lo podríamos considerar como esa emanación que procede de Atman si lo vemos digamos de alguna manera yo creo que hay que verlo de varios enfoques si estoy de acuerdo también con esto yo me corrijo en sí como tú lo estás proponiendo es real también pero también a la vez es el depósito de Atman en un medio o en un Paddy también lo puede ser se ve para mí de las dos maneras yo creo en ese sentido diría que es depositado por Atman para revestirse de ello exactamente 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 porque nada está fuera de ese absoluto el problema siempre es que las palabras matan o se quedan cortas o demasiado largas o distorsionadas o algo eso tenemos que verlo en ese sentido gracias Clarissa así es a vosotros gracias a ustedes a ver Milce Gutafi Gunfanti por favor si Isaac yo a lo mejor voy a decir algo perdón pero a mí me ayuda a tratar de ver la esencia de las cosas porque realmente lo principal es el espíritu que es la esencia del todo o no como si prosigue ah no no es eso 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 quería ver si yo buscando la esencia me aclara las cosas pero quería ver si estaba encaminada porque me parecía comprender bueno gracias gracias a ver Dora por favor Dora Camacho sí bueno creí que ya no iba a tener es que a veces no puedo meter a todos tan rápido sí ah sí yo me imagino hay dos o tres puntos que quería quería compartir una era de que a partir de la manifestación todo es dual porque espíritu y materia son los dos aspectos de la unidad de la seidad entonces todo a partir de de esa primera emanación es dual eso present vemos en todos los niveles que se van se van exponiendo los niveles de manifestación diríamos la segunda de que en cuanto a las a los esquemas de evolución de la monada son tres esquemas que van unidos la primera la monádica que dice que es el desarrollo de la monada para fases más elevadas de la monada o sea que la monada evoluciona y la tercera no sería tanto de budi sino esa monada atma budi como decía Clarisa es la monada humana cuando habla de monada en otras estancias está hablando solamente de atma en otras cuando habla de la monada humana habla de atma budi pero cuando ya se completa habla de monada como atma budi manes no es cierto esos son los tres aspectos de de es que HPV lo usa de diferentes maneras esas tres no solamente que tendríamos que estar muy alertas para ver cuando está utilizando una o cuando está utilizando la otra era en relación a eso muy bien y compartir gracias Dora a ver Luis por favor gracias Isaac y la verdad la pregunta iba en el caso también de Dora en tu última diapositiva hablas de alma espiritual y entonces estaba tratando de determinar la diferencia entre alma y espíritu yo entiendo de que es cuestión de frecuencia desde el espíritu hasta la materia hay todo un espectro pero para aclarar y justamente creo que es en esta sí a mitad de párrafos dice variadamente interpretado como el alma espiritual entonces yo quería diferenciar entre lo que es alma y lo que es espíritu y si eso tiene que ver con alma espiritual o o o o como lo como lo discriminaríamos los tres es que se habla mucho en varias clasificaciones yo por ejemplo a las de Vermeulen y los y los de este de la de los hermanos de de Point Loma ellos hablan mucho de almas también Blavatsky dice el alma habla de diferente tipo de almas ¿sí? tres tres almas y califica de diferente forma a los vehículos según las almas entonces aquí está mencionando HPV que a Budi se le considera el alma espiritual ¿sí? alma porque es el sostén del espíritu de la irradiación ¿sí? de lo eterno de atma vamos a llamarlo así por eso es el alma el alma un vehículo pero a su vez hay un vehículo que sostiene que que es la mente que está bajo el alma que es el recipiente de ella vamos a llamarlo así y así vamos upadis tras upadis vehículos tras vehículos hasta el cuerpo físico sí por eso se por eso se divide generalmente en tres aspectos y San Pablo también lo hacía en tres aspectos cuerpo alma y espíritu pero en la clasificación teosófica también se cita en tres vertientes la más elevada que es la espiritual budi que reviste a atma budi entonces es el alma espiritual pero es el conjunto atma budi cuando es el intermedio atma budi manas es el alma intelectual este manas porque le da la posibilidad del pensamiento de la inteligencia etcétera etcétera y cuando está revestido de los vehículos inferiores de la personalidad a esos vestidos los llama el alma animal porque son los de quita y pon son los que perecen son los que se degradan de hecho si esos vestidos no estuviesen habitados por el ser espiritual que somos esos vestidos de la personalidad serían un animal es decir y nosotros pues seríamos un animal bípedo no seríamos ni humanos entonces esa es la que es considerada y la báscula menciona así el alma animal pero solo a efectos de que por ellos solos no tienen nada de espiritual son espirituales por quien los habita son el templo el templo del dios vivo como dice san pablo a ver carmen césar y después sigue miguel burgos sí en realidad estos temas sobre la seidad sobre la manifestación y todo esto hay que ir entendiendo poco a poco y progresivamente se van abriendo digamos algunos canalitos más van trabajando de diferente forma nuestras neuronas y van captando otros aspectos entonces lo más importante de todo esto es no antropomorfizar no caer nuevamente en las líneas que teníamos antes tenemos que abrir ese panorama en vez de cerrarnos en nuestros conceptos que ya tenemos que abrirnos a otros conceptos nuevos justo lo relaciono lo puedo relacionar con lo que decía este señor sobre el miedo el miedo el miedo tiene su origen en el desconocimiento en el no saber las cosas en profundidad por ejemplo en épocas primitivas se le tenía miedo al rayo al trueno pero porque no se sabía se creía que era una cosa sobrenatural ahora nosotros no le tenemos miedo al trueno no le tenemos miedo a un rayo únicamente si nos cae encima pero vamos a ver el miedo se va lo mismo que la ignorancia se va diluyendo en la medida en que vamos haciendo profundización en estas ideas que nos propone Blavatsky en la doctrina secreta entonces vamos encontrando respuestas internas a preguntas eternas a preguntas que nos venimos haciendo desde el principio quiénes somos a dónde vamos cuál es nuestro destino qué tenemos que hacer ahora entonces todo esto se va a ir respondiendo en la medida en que vamos profundizando progresivamente y vamos cambiando haciendo esos cambios internos en nuestra estructura mental en la que vamos quitando los miedos por supuesto que esto es una labor muy lenta y que no nos damos cuenta y no nos tenemos que enfrentar a nada porque si en nosotros hay un proyecto de vida y nos hemos planteado hacer un proyecto de vida la vida entre comillas espiritual que no es el rezar no es estar adorando sino en convertirnos en auténticos investigadores de la ciencia oculta entonces cambia nuestra estructura interior y ya no estamos pensando en los miedos sino que pensamos en los nuevos desafíos que se nos presenta en la vida y la doctrina secreta en este caso es un desafío a nuestro intelecto a nuestra parte interna perdón que siempre me extiendo un poquito más allá no bien Carmen muy bien ya para finalizar con Miguel Burgos por favor gracias Isaac si me permites por favor te leo unas líneas de el proemio la continuación de lo que expresaba antes se expresaba anteriormente dice explica hola no o discípulo el uno es un círculo ininterrumpido anillo con no no circunferencia ya que está en ninguna parte y en todas partes el uno es el plano sin límites del círculo manifestando un diámetro solo durante los periodos mambantáricos el uno es el punto indivisible encontrado en ninguna parte percibido en todas partes durante esos periodos me salto unas líneas y continúo aquí procede de afuera hacia adentro cuando está en todas partes y de adentro hacia afuera cuando está en ninguna parte se expande y se contrae cuando se expande la madre se difunde y se dispersa cuando se contrae la madre se retrae y se reúne por último permíteme la nota al pie de página para centro donde explica la maestra esto dice por centro se entiende un centro de energía o un foco de concentración cósmica cuando la así llamada entre comillas creación o formación de un planeta es completada por esa fuerza que es designada por los ocultistas como la vida y por la ciencia como energía entonces el proceso tiene lugar de dentro hacia afuera y se dice que cada átomo contiene en sí mismo la energía creadora del aliento divino de aquí que mientras que después de un pralaya absoluto cuando el material preexistente consiste de solo un elemento y el aliento está en todas partes este último actúa de afuera hacia adentro después de un pralaya menor habiendo permanecido todo en estatus quo por así decirlo en un estado refrigerado como la luna a la primera excitación del mambantara el planeta o planetas comienzan su resurrección a la vida de adentro hacia afuera creo que está muy bien este pasaje de dentro hacia afuera quiere decir desde los planos superiores desde aquí arriba donde él tiene el diagrama puesto ahora hacia abajo este diagrama yo lo habría puesto la seidad arriba y lo otro abajo no en posición horizontal sino en posición vertical desde los planos superiores a los planos inferiores más externos hasta que aparece en el plano físico está hablando de planetas fijaros que ha mencionado planeta sistemas la luna etcétera etcétera todo todos y cada uno de ellos miguel podrías por favor especificar la parte de donde trajiste esta lectura es el proemio si me permiten la expresión es el proemio en el catecismo oculto está unas páginas adelante de los diagramas donde la maestra Blavatsky explica el primer logos y así sucesivamente unas dos o tres hojas después está el catecismo oculto en el proemio de la doctrina secreta ¿qué número de página? bueno aquí aquí lo tengo en permíteme un momentito depende de la editorial de qué editorial es a ver como lo tradujo José Ramón Sordo entonces está compaginado con la edición primaria la edición uno nada más que el traducido al español vale bueno está más difícil para encontrar porque la de quiere está infiel de esto pero no hay problema porque es el proemio sí sí y eso ya lo abordemos también cuando llegue su momento quiero agradecer a todos chicos ya llegamos a las dos a la una de acá que serían allá las siete las ocho de la noche imagino en España las ocho sí me gustaría disculpa un momento yo tengo el proemio aquí y aparece la página 15 no sé si va a servir adelante está bien está bien quisiera yo de alguna forma déjeme ver aquí veo una mano no ya no hay nadie ah sí Cecilia Calderón otra vez creo quizás que el proemio se envió lo volveré a enviar ah vale muy bien Nuria gracias yo no yo no gracias es que no baje la mano ah vale quisiera entonces este pues darle gracias a todos me gustó mucho los comentarios tanto de Clarisa como de Carmen sobre todo en el sentido de que no antropoformicemos y eso es muy importante porque tendemos a eso a dar imágenes y formas y más bien a meditar profundamente hasta donde podamos en los conceptos que hemos tratado Nuria hizo el favor de enviarles a ustedes la guía de estudio y algunas preguntas sobre el tema también va todavía la meditación de la voz del silencio que reconozco y gracias por ello gracias entonces no lo dejen vamos a cerrar nuestra nuestro estudio con la invocación de Annie Besan por favor les voy a cerrar a todos el micrófono y después lo vuelvo a abrir permítanme repitamos las frases que Annie Besan nos dio para cerrar este trabajo cerremos nuestros ojos unos momentos oh vida oculta que vibras en cada átomo oh luz oculta que brillas en cada criatura oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo es uno con todos los demás así sea y gracias a todos déjenme abrir otra vez y gracias y gracias